Muchas gracias, directo en directo, nos encontramos en el paradero Contenuevo, en el Agustino, donde diariamente cientos de personas llegan hasta aquí para trasladarse hacia el sur, norte y centro de Lima. Hay generalmente gran aglomeración en este paradero, incluso ha sido catalogado por la Autoridad de Transporte Urbano como uno de los más de 600 paraderos con riesgo extremo ante el contagio de la COVID-19. Más detalles nos lo dio David Hernández, quien es director de fiscalización de la AMI. Los paraderos que han sido identificados como riesgo extremo son 619, los que tienen riesgo muy alto son 679 y casi 700 los que han sido identificados con riesgo alto. Por lo tanto, las ubicaciones, por ejemplo, se dan. Algunos se encuentran en el servicio regular, como en el que en este momento nos encontramos. Hay nueve estaciones del servicio del Metropolitano, por ejemplo, ubicadas en zonas de riesgo y en donde por eso le pedimos a los usuarios que le hagan caso a nuestros orientadores, a nuestro personal de seguridad. Transitemos en la vía, transitemos con protector facial, transitemos con la doble mascarilla, porque eso es lo que nos va a permitir permanecer seguros y sin contagios. ¿Cómo pueden acceder a este aplicativo? Bueno, el aplicativo es completamente libre. Si ustedes ven, no necesito hacer ninguna, no necesito hacer ninguna, digamos, validación de nombres, exactos. Y aquí tienen el link para poder aparecer. www.atu.gov.p, paraderos COVID y, por supuesto, también podemos ingresar desde nuestro teléfono fácilmente con la cámara, haciendo link en este código QR. Ese código QR también lo vamos a tener justamente a disposición y en las zonas que se han identificado. Entre los paraderos identificados con riesgo alto, muy alto, extremo, están, por ejemplo, el metropolitano en la estación Naranjal, en la estación Caquetá o del corredor en el paradero de Javier Prado, por ejemplo, que hay gran aglomeración de personas y los hace susceptibles al contagio de la COVID-19. Toda esta información van a poder hallarla dentro de este mapa. Este mapa virtual que ha proporcionado la Autoridad de Transporte Urbano y que podrán acceder mediante la página web correspondiente que es www.atu.gov.p slash paraderos COVID. Esa es la información que van a poder acceder si es que pueden entrar a esta página y además los paraderos van a ser identificados con letreros como este de color rojo, el cual detalla el nivel de exposición al contagio que tiene cada uno de estos paraderos. Directo en directo, RPP Noticias.